15 días después de su primera manifestación, este lunes volvieron a protestar frente a la presidencia municipal los propietarios de salones de eventos, sonidos, meseros de banquetes, artistas y hasta payasos, exigiendo la reapertura de sus espacios para celebraciones sociales, pues dijeron ya es insostenible la inactividad. Ahora fueron más los participantes. Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita a las 10 de la mañana, con cartulinas, lonas y gritos manifestaron su exigencia para volver a trabajar después de cuatro meses, como ya han permitido a otros giros. Una de las afectadas, Adela Bellaseñor, junto a otros tres compañeros formaron una comisión que fue recibida por el secretario general del ayuntamiento Francisco Vallejo Corona y los titulares de reglamentos y desarrollo económico. Nos dijeron que no está dentro de su jurisdicción permitirnos trabajar y que el contacto con el gobierno del estado pues aún no se ha dado. Nos dijeron que esperáramos dos días más para podernos dar una respuesta porque en general no la tienen y que posiblemente nos van a pasar los lineamientos sobre algunos préstamos que nos pueden hacer para subsistir en lo que pasa todo esto. Pero en realidad no hay una respuesta congruente. También quiero decirte que nos manifestamos de esta manera porque la vez pasada que también estuvimos contigo, dijeron que nos iban a dar el horario para podernos entrevistar con la persona indicada, cosa que no sucedió. Al comentarle ahorita al secretario, el secretario nos manifiesta que no se dio cuenta, que como él se tuvo que retirar antes de la reunión, pues no se dio cuenta de que su secretaria no nos pasó la cita y que al parecer pues tampoco fue ninguna de sus secretarias. A nombre de los meseros de banquetes estuvo Venancio Peña, quien dijo son más de mil los que se dedican a esta labor en Puerto Vallarta. Que abran salones para agarací, nos den oportunidad de trabajar a toda la gente que es meseros, cantineros, estuart, cocineros, para poder llevar sustento a casa porque realmente ya son cuatro meses que no trabajamos, ni un compañero, ya los compañeros están desesperados, pues viendo que no tenemos ninguna entrada de dinero, restaurantes, pues no tenemos, básicamente no tenemos ningún salario íntrico. Recibimos salarios que nos dan los compañeros dueños de salones, que nos hacen el favor y nos invitan a trabajar con ellos, para llevar nosotros sustento de dinero para la familia. Adela Villaseñor destacó, son aproximadamente 200 los salones de fiesta en el municipio y que es el sustento para bastantes familias, por lo que reiteraron su petición al gobernador, les autoricen ya trabajar, aunque sea con aforo menor. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miquel González Guerra.